Buenas tardes, bienvenida a todes, y damos comienzo a esta clase abierta en el marco del taller Repensar las masculinidades que se está llevando a cabo en el INAES, a cargo de la Unidad de Géneros y Diversidad, y ahora escuchamos a la responsable del área, a Paula Feriali. Buenas tardes a todos, todas y todes, muchas gracias por conectarse, la verdad nos parece súper importante esta clase de hoy, bueno, tenemos el honor de que esté presente Lucho Fabri, un gran referente en este tema, y justamente hoy le damos comienzo a la clase 3 del taller Repensar Masculinidades, y es fundamental pensar las masculinidades, repensar las masculinidades desde otra perspectiva, estamos todos, todas y todes atravesadas por el patriarcado, y tenemos que liberarnos de eso, digamos, de esos años de cultura patriarcal, ya lo hemos charlado en otras oportunidades, pero sobre todo en los espacios laborales es fundamental para que logremos eliminar la violencia de género de todos los lugares donde nos desempeñamos, así que por eso la unidad considero que este curso es muy importante para todos los agentes y todas las agentes del INAES. Sin más, porque no tengo mucho más que decir al respecto con Lucho presente, le paso la palabra a Marina para que haga las presentaciones. Muchas gracias por conectar. Gracias Paula, y contamos con la presencia de Luciano Fabri, el secretario de Formación y Capacitación para la Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe. Un gusto tenerte acá Luciano, te queremos escuchar. Bueno, muchísimas gracias compañeras, compañeros, compañeras por la invitación. Les saludo desde la ciudad de Rosario, desde la sede del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe, desde donde hace poco más de dos meses asumí funciones como secretario de Formación. Hace mucho tiempo que vengo trabajando en la temática de masculinidades desde la perspectiva de género, que me implica, digamos, en términos personales, en términos activistas, en términos profesionales, tanto a la hora de trabajarlo desde la gestión pública, como desde los espacios de formación académica y de educación popular y no formal. Y siempre es un gusto que nos encontremos, digamos, con diferentes organismos, instituciones, en las organizaciones que ponen estos temas en agenda y que generan propuestas de formación interna, digamos, para que desde la perspectiva de género, de diversidad y, más recientemente, de masculinidades, sea parte de la estrategia de formación de los trabajadores, las trabajadoras, de los funcionarios, digamos, dentro de nuestros propios espacios institucionales. Básicamente porque cuando no desnaturalizamos y problematizamos cómo se configuran las relaciones de poder, las reproducimos. Y creo que lo que se trata justamente de ponernos estos lentes que nos aportan a la perspectiva de género y feministas, tiene que ver precisamente con empezar a ubicar que aquellas diferencias que se nos presentaron culturalmente como inocentes y naturales, son desigualdades culturales, son desigualdades que tienen vírgenes históricos y políticos y son desigualdades, por lo pronto, que tenemos que identificar y trabajar en transformar. Yo en principio, se me ocurriría como en algunos ejes, digamos, que podían ser disparadores de esta primera presentación o provocación para que después podamos tener también algún momento de intercambio, de preguntas, de comentarios, de críticas, quizás también de que me cuente cómo vienen trabajando esta problemática internamente, digamos, en el marco de estos talleres de formación y más allá de los mismos también. Bueno, les decía que un poco la propuesta que yo vengo trabajando hace un tiempo tiene que ver con intentar diferenciar a partir de una propuesta de conceptualización de qué hablamos cuando hablamos de masculinidad en singular y cuando hablamos de masculinidades en plural. Por ahí como punto de partida para después que me puedan escuchar a partir de esa diferenciación. Cuando hablo de masculinidad en singular no me refiero a la masculinidad de una u otra persona, a la de uno u otro sujeto, ni a los de los varones en particular, sino que apunto más bien a poder pensar en un dispositivo de poder, un conjunto de prácticas y de discursos en los que somos socializados, en los que somos criados, en los que somos educados, para ocupar determinado rol en el marco de las relaciones sociales. Ese determinado rol no es cualquier rol, es un rol que está asociado a una posición de poder, a una posición de jerarquía. Se pretende que las personas socializadas en este dispositivo de masculinidad ocupemos un lugar de jerarquía en el marco de la sociedad. Y de algún modo lo que caracteriza a este dispositivo es que está configurado por una serie de discursos y de prácticas que vienen a naturalizar la expectativa que tenemos los varones de que las mujeres y que las personas feminizadas nos asistan y de algún modo que podamos disponer de sus tiempos, de sus cuerpos, de sus sexualidades, de sus energías, incluso podríamos decir de sus vidas. El dispositivo de masculinidad, así en singular, nos socializa a los varones para pretender disponer de las mujeres y de sus productos, de algún modo. Este concepto que aparece así como un poco abstracto en su definición lo podemos después identificar en un continuum de prácticas que van desde las más sutiles e imperceptibles y cotidianas a las más extremas, graves y de algún modo alevosas. Por ejemplo, si pensamos en esos ejemplos más graves o más explícitos hablamos de las máximas expresiones de crueldad patriarcal como puede ser un femicidio, un travesticidio, un transfemicidio o las violencias sexuales más extremas como las violaciones, las violaciones grupales, los abusos sexuales infantiles, que empienden, digamos, a dar cuenta de que hay sujetos y en cada uno de estos crímenes, en una abrumadora mayoría, son ejercidos por varones, cisgénero y heterosexuales. Hay sujetos que pretenden disponer de las mujeres de sus vidas y sus cuerpos. Ahora, uno podría decir, bueno, si yo no soy femicida, nivelador y abusador sexual, entonces ¿qué tengo que ver con este dispositivo de masculinidad? Bueno, justamente como decía al principio, es un continuum de prácticas y en el extremo contrario, en la que acabo de usar como ejemplo, tenemos prácticas mucho más sutiles e imperceptibles. Yo suelo poner como ejemplo esto que tiene que ver con los llamados micromachismos utilitarios. Los micromachismos utilitarios son aquellos que se asocian a la delegación de todas las tareas de cuidado en las mujeres por entender que les salen mejor, las hacen por instinto, les molesta menos que a los varones, están más acostumbradas, fueron socializadas o criadas para ello. Entonces, de algún modo, el micromachismo en ese caso consiste en aprovecharse de esas supuestas capacidades naturales de cuidado de las mujeres para no hacernos cargo de distribuirlas de una manera corresponsable. Cuando yo, en mi espacio doméstico o en mi espacio laboral o en mi espacio sindical o militante, comparto una comida y como varón, no hago nada de lo que supone la gestión de esa comida, de lo que amenizarla, comprar la comida, cocinarla, servirla, levantar la mesa, confirmar quiénes van a participar, quiénes van a venir, si alguien es vegetariano, si alguien es vegana, si alguien es helíaco, y todo eso que es la gestión, digamos, de la organización, la administración de determinado encuentro, si no hago nada de eso como varón es porque supongo que alguien más lo va a hacer por mí, que yo puedo destinar mi tiempo personal a algo más interesante, más gratificante, más importante, al menos para mí, y que de todos modos, de esa tarea alguien se va a encargar. En este caso estoy pretendiendo disponer del tiempo y de las energías y de las capacidades de las mujeres para que resuelvan y gestionen por mí algo que debería ser de gestión colectiva. Eso se da en el ámbito doméstico, pero se da en todos los ámbitos sociales y comunitarios también, con todas aquellas tareas que son entendidas como trabajos de cuidados, ¿no? Entonces, digo, aquí tenemos ejemplos, desde los más cotidianos, sutiles e imperceptibles, a veces no son ni tan sutiles ni tan imperceptibles, a aquellos otros más extremos y vinculados con los crímenes o delitos por razones de género. Ahora bien, esto tiene que ver justamente con esta idea de la masculinidad como un dispositivo de poder, como un conjunto de discursos y de prácticas en las que fundamentalmente vamos a ser socializados a aquellas personas que nacemos con pen y testículos y por tanto somos asignadas como varones al no ser, pero no solamente es un conjunto de discursos que nos va a educar a los varones de género, sino que también, de algún modo, va a educar, por ejemplo, a las mujeres en las expectativas que tienen que tener respecto a los varones. Se les va a enseñar a las mujeres que la masculinidad es eso, ¿no? Que al varón a lo sumo pueden esperar que ayude o que colabore, pero que al mismo tiempo no se puede pretender o esperar que coparticipe de manera igualitaria o equitativa. ¿Por qué? Porque a las mujeres muy tempranamente se las va a socializar para atender y responder a las necesidades de los y las demás incluso antes que a las propias. Es decir, que el dispositivo de masculinidad tiene como contrapartida un dispositivo de femineidad que viene, digamos, de algún modo a complementarlo, ¿no? Entre comillas. Si los varones pretendemos que las mujeres nos asistan, a las mujeres se las educan para asistir a los varones. Ese dispositivo binario que produce y reproduce desigualdad y violencia es el que está permanentemente puesto en jaque por los discursos, las producciones intelectuales y los activismos de las mujeres, de las diversidades, de las disidencias y también de las masculinidades que sí deciden rebelarse ante este conjunto de discursos y de prácticas. Yo suelo decir que la masculinidad, en tanto dispositivo, está interpelada y que en los últimos años, fundamentalmente, con una ebullición, digamos, de los discursos feministas que son cada vez más audibles, que se hacen más transversales, digamos, que ya no son discusiones que solo se llevan adelante en grupos militantes, digamos, o en grupos de mujeres de clases medias universitarias, o en grupos ilustrados, que de algún modo son parte de los debates que transitan la sociedad en todos sus ámbitos, fundamentalmente desde el 2015 y el grito de ni una menos a esta parte, ese dispositivo de masculinidad se encuentra fuertemente criticado y expuesto, ¿no? Y cuando ese dispositivo se expone y se desnaturaliza, también nos sentimos expuestos a aquellas personas que fuimos socializadas para seguir los mandatos de ese dispositivo. Por eso suelo decir que los parámetros nos encontramos incómodos ante el contexto de avanzada de los activismos feministas y que también nos encontramos desorientados porque no sabemos muy bien cómo posicionarnos al respecto. Porque sentimos justamente que esos discursos y esas prácticas en las cuales fuimos educados se encuentran de manera inestable, ¿no? Ese piso sobre el cual siempre nos paramos para ser reconocidos como varones de verdad es un piso que hoy está, digamos, como en una situación de desestabilización. Y eso genera diferentes reacciones en los varones. Para ser sintético al respecto, yo describo tres tipos de reacciones. Una primera reacción la describo como una reacción defensiva-ofensiva. Es decir, nos posicionamos a la defensiva ante el discurso feminista, pero además reaccionamos de manera ofensiva. Pretendemos, a través de insultos, de tergiversaciones, de ridiculizaciones, disciplinar a aquellas sujetas que ponen estos discursos sobre la agenda. Y hacemos de las mujeres que enuncian este problema, el problema. Es decir, personalizamos en las voceras de estas desigualdades el problema como si el problema no existiese hasta que ellas le ponen palabras, ¿no? Y esto está muy asociado a lo que se llama el backlash, que el backlash es como la reacción antifeminista. Es una reacción conservadora y patriarcal que busca disciplinar a aquellas que se rebelan ante este orden de cosas. Esta reacción defensiva-ofensiva puede ser, de algún modo, silvestre, espontánea, desorganizada. Una reacción más individual de enojo, de frustración o de impotencia ante el cuestionamiento que podemos recibir de una pareja, una compañera de trabajo, de una compañera de militancia o en la calle, una actitud sexista que podamos haber tenido. Y otras veces es una reacción más bien organizada, ¿no? Por sectores políticos, ideológicos, conservadores, que buscan negar la existencia de aquellos problemas que los feminismos enuncian, ¿no? Lo que, de algún modo, llamamos negacionismo del género. Ahora bien, hay una segunda reacción, que es una reacción que yo denomino defensiva-elusiva, a diferencia de la anterior, que era defensiva-ofensiva. ¿Cuál es la diferencia entre reaccionar de manera ofensiva o de manera elusiva? Que, en esta segunda reacción, hay un reconocimiento en abstracto de que existe el patriarcado, existe la violencia, la desigualdad de género, pero eludimos asumir nuestra responsabilidad como parte del problema y como parte de la solución. El ejemplo más concreto es esta idea de yo no soy femicida, yo no soy violador, entonces, ¿por qué me ponen en la misma bolsa, no? Es decir, cómo me desidentifico de ese problema que reconozco que en abstracto existe, pero no me pregunto sobre en qué medida yo puedo estar siendo copartícipe de este orden de cosas. Aún cuando no sea la medida más extrema, más explícita o más cruel de estas violencias, ¿no? Y yo creo que en buena medida muchos de los varones con los cuales nos encontramos a diario, inclusive yo mismo, en muchas circunstancias, caemos en esa reacción, ¿no? Podemos identificar en abstracto, nos sentimos sensibilizados, empatizamos, damos lugar al relato de nuestras compañeras, pero cuando nos toca identificar en qué medida somos corresponsables de estas injusticias, estas desigualdades y estas violencias, rápidamente buscamos posicionarnos del lado de los buenos y decir la violencia son los otros, el machismo son los otros, yo no tengo nada que ver con esto. Y yo creo que una tercera reacción, que es quizás la que más tengamos que alimentar y que nutrir y a donde tengamos que acercarnos y acercar a los varones, es una reacción que deja de ser defensiva. Una reacción que se permite incomodar, incomodar, que se permite interpelar, que se reconoce contemporánea a un proceso histórico de cambio donde claramente nos vamos a sentir desorientados porque es parte del proceso en el cual nos encontramos, donde nuestras compañeras tienen décadas, siglos de organización, de producción intelectual, de militancia, digamos, respecto a estos problemas y nosotros todavía estamos viendo cómo nos posicionamos al respecto, ¿no? Eso por supuesto que nos genera una situación de desorientación, de incertidumbre, y la incertidumbre no se lleva bien con la masculinidad porque el mandato de masculinidad implica que sepamos que al menos aparentemos saber que seamos sólidos, que la tengamos muy clara y sobre estos temas claramente no la tenemos clara, ¿no? Y es mucho más lo que tenemos que aprender y desaprender que lo que tenemos para enseñar. Y eso nos pone en una situación de incomodidad que creo que implica, digamos, este desafío, ¿no? Dejarnos interpelar, no interpretar como una impugnación hacia la totalidad de mi ser cuando me critican por una práctica, por un dicho, por una expresión. Cuando a veces reaccionamos de manera tan defensiva tiene que ver con que sentimos que se está cuestionando toda nuestra integridad como personas, como compañeros, como profesionales, sin identificar que lo que se puede estar cuestionando es una práctica que tenemos la oportunidad de transformar si nos permitimos revisarla y hacernos responsables de reparar el daño que con esa práctica generamos. Y ahí, digo, hay como dos movimientos que son necesarios, ¿no? Por un lado, poder hacer ese proceso más personal, más individual, de dejarnos interpelar, pero al mismo tiempo hacer un movimiento hacia lo colectivo. Nadie se le construye solo. Necesitamos poner en diálogo y en conversación estas problemáticas junto a otros, junto a otras, y fundamentalmente junto a otros, porque los varones solemos no hablar de estos temas entre nosotros. Un poco por el temor a que nuestra masculinidad se vea puesta en duda por parte de otros varones, incluso cuando estamos sensibilizados o interesados en estas tendas, buscamos alguna compañera con la cual compartirlo o a la cual preguntarle, o en el mejor de los casos también, alguna bilateral con otro varón que sabemos que no nos va a cuestionar al respecto, pero no generamos esta base colectiva de conversación entre varones, ¿no? Entonces, el movimiento de lo individual a lo colectivo y después el movimiento de lo colectivo a lo comunitario y a lo institucional. ¿Cómo llevamos estos debates a nuestras organizaciones, a nuestras instituciones, para que no caigamos en la pretensión y en la ilusión o en la fantasía de que a un sistema de organización social como es el patriarcado lo podemos enfrentar de manera individual o con buenas intenciones? La posibilidad de transformar una estructura social de poder también tiene que ver con la posibilidad de construir cambios colectivos y comunitarios que tengan la potencia suficiente de hacer ese orden de cosas y para eso hay que trabajar de manera personal e individual, pero no alcanza. Y por eso es importante que estos debates sean agenda de nuestras organizaciones y de nuestras instituciones. Yo decía que teníamos una masculinidad singular como dispositivo de poder, como conjunto de discursos o sociedad práctica, pero también tenemos masculinidades en plural. Cuando me refiero a las masculinidades en plural, ahora sí me estoy refiriendo a las masculinidades de personas de carne y hueso. Me estoy refiriendo a una multiplicidad, a una heterogeneidad, a una pluralidad de formas de vivir y de expresar la masculinidad en este mundo. Y esas masculinidades pueden coincidir con el cuerpo y la identidad de un varón cisgénero, es decir, de una persona que se asignaba como varón por nacer con pena y testículos y que al mismo tiempo se identifica a sí misma como varón, pero puede no coincidir también. Es decir, la masculinidad no es propiedad de los varones cisgéneros. Hay masculinidades transgénero, hay masculinidades lésbicas, hay masculinidades no binarias, hay varones que se asumen masculinos pero no son heterosexuales, no somos heterosexuales. Es decir, las masculinidades ahí, cuando ya no se refieren a dispositivos sino a las personas, a los sujetos, son infinitas. Hay tantas masculinidades como personas la reclaman para sí mismas. Y no solo, digamos, responden a la identidad de género o a la identificación sexual, sino también a la pertenencia de clase, étnico-racial, generacional, geográfica, de discapacidad, etcétera, etcétera. Y este concepto que se conoce como interseccionalidad, ¿no? Estas múltiples posiciones de poder que no solo responden al género, sino también a estas otras variables y factores que yo recién enunciaba. Y, por supuesto, que en función de cómo nos vinculemos con esas diferentes posiciones, vamos a estar más cerca de encarnar los mandatos de masculinidad de este dispositivo o más lejos. Mientras más cerca estemos, más privilegiadas van a ser nuestras masculinidades y podemos hablar de masculinidades normativas o de masculinidades hegemónicas o de masculinidades dominantes. Y, mientras más lejos estemos de esos mandatos, por no poder cumplirlos o por no querer cumplirlos, más subordinadas van a ser nuestras masculinidades. Es decir, hay una estructura de jerarquías internas dentro del mundo de la masculinidad. masculinidad no es simplemente sinónimo de privilegio. Hay masculinidades privilegiadas y hay muchas otras que están lejísimos de serlo. Y, por último, quería compartir también una idea en relación al vínculo entre masculinidades y feminismos. Yo decía que la masculinidad como dispositivo se encuentra fuertemente interpelada por los feminismos, que las reacciones son muy diversas y que una de esas reacciones tiene que ver con el dejarnos interpelar, con el dejarnos sensibilizar por estas problemáticas. A veces, esa sensibilización y esa interpelación intenta muy rápidamente transformarse en una nueva identidad que es el varón feminista. Y digo una nueva identidad porque se transforma en una especie de credencial o de posicionamiento público que tiene el riesgo de hacer de las relaciones entre varón y feminismo una identidad. Y mi propuesta, sin descartar la posibilidad de que haya varones que se identifiquen o nos identifiquemos con los feminismos, es que no quede ahí, que no quede en cómo me posiciono públicamente, en cómo me reivindico o en cómo disfruto que otras me reconozcan como tal. sino fundamentalmente hacer de la relación varones y feminismos una relación. Es decir, cómo los feminismos se vuelven una mirada a partir de la cual los varones podemos interrogar nuestras prácticas. Cómo los feminismos se vuelven una mirada a partir de la cual los varones podemos modificar nuestros hábitos. Podemos fundamentalmente llevar adelante una tarea feminista como varones que es llevar estas discusiones a los espacios de socialización entre varones. No es que tenemos que ocupar un lugar en la columna de la marcha o del paro o de la efeméride feminista. Es ver de qué manera hacemos de los aportes de las producciones de las propuestas de las demandas de los feminismos una conversación en todos aquellos espacios a donde las mujeres no acceden a donde las disidencias no acceden que son los espacios de socialización entre varones y género y heterosexuales fundamentalmente donde mayores licencias se toman para seguir reproduciendo los discursos machistas por creer que ante la ausencia de las mujeres tienen impunidad. Es ahí donde necesitamos que los varones hagamos el esfuerzo de llevar esta discusión no es una promesa de aplauso y reconocimiento que probablemente genere resistencia que genere conflicto pero es ahí donde podemos hacer la diferencia para hacer un aporte transformador a las agendas que vienen empujando hace tiempo nuestras compañeras. Por último poder hacer un trabajo pedagógico y comunicacional muy creativo para ver de qué manera podemos comprender los varones que los feminismos no son una amenaza contra nosotros. Que los feminismos no vienen digamos a invertir la relación de dominación para que ahora seamos los subordinados aunque algunos discursos a veces rozan un poco esa idea como por ejemplo la idea de que el miedo cambie de bando. Yo la verdad que no creo que sea una propuesta transformadora que el miedo cambie de bando. Yo creo que no tengamos miedo ¿no? Y quiero que y quiero que seamos libres y quiero que seamos felices y creo que para eso los varones no tenemos que hacer cargo que tenemos muchas prácticas que transformar. El resto de las identidades también sí el resto de las identidades también pero a mí me interesa fundamentalmente dialogar e interpelar digamos a los compañeros porque creo que tenemos mucha tarea pendiente para poder hacer este tipo de aportes y entender justamente que los feminismos no son una amenaza sino que son una oportunidad para nosotros. Son una oportunidad para revisar nuestras prácticas son una oportunidad para ser más justos son una oportunidad para ser más libres son una oportunidad para ser mejores compañeros y en ese sentido también son una oportunidad para que seamos más felices y para que dejemos de vivir persiguiendo el mandato de masculinidad para que otros varones nos reconozcan como tales ¿cuánto más libres y felices seríamos si nuestro objetivo estuviera en que nos reconozcan como buenos compañeros y no como buenos machos? Me parece que ahí hay mucho por hacer y bueno y saludo que se generen estos espacios para poder seguir caminando juntos en ese recorrido. Así dejo por acá esta primera intervención y bueno escucho, leo si tienen algunas preguntas comentarios, críticas etcétera para dialogar un ratito más. Gracias. Agradecimos mucho Luciano y por supuesto que luego te vamos a estar haciendo preguntas. Contamos con la presencia también en esta actividad del presidente de INAES el doctor Alexandre Roy así que lo queremos escuchar también. Buenas tardes gracias Marina por la palabra gracias Paula y toda la unidad de género de diversidades por organizar esa actividad y gracias Lucho por la presentación que escuché atentamente atrás de mi cámara apagada que me atrevo a decir que ojalá podamos traducir en institución lo que acabas de plantear y me gustaría solamente plantear una serie de cuestiones porque muchas veces las problemáticas de género que se establecen en agendas pensadas en términos relacionales grandes desafíos como lo planteaste como se pega el salto del tema relacional y del tema identitario a la cuestión institucional digamos en sociología como hacemos el salto del 2 al 3 y sobre todo para ir porque el punto de la institución es el punto también donde es el punto de la incorporación de las prácticas donde estamos en una etapa que me parece muy bien caracterizada por lo que dijiste Lucho perdón digo Lucho porque me atrevo a auser porque está en tu nombre ahí pero estamos en una etapa de una larga transición y una larga transición que se mide en generación digo yo siempre insisto que un tipo de mi generación en el mejor de los casos como decía un periodista colombiano en el mejor caso uno logra ser un patriarca en rehabilitación canta esa figura como que la forma patriarcal aparece de manera permanente entonces uno siempre está en una posición correctiva o sea que no creo no creo en la figura yo cuando escucho un varón que dice yo estoy desconstruido mi hipótesis en general que es un perverso mi primera hipótesis psicoanalítica es decir que entraría en la figura esta que vos del del simulador el tipo que simula de manera protectiva una posición y que finalmente no asume que sigue estando atravesado por aquello que dice haber superado por lo menos hablo de mi generación y tengo observaciones sociológicas creo que los más jóvenes ya están por suerte en otra en otra etapa pero creo que vale también para las instituciones y solo dejar un poquito ese tema planteado ¿no? ¿cómo hacemos para que la la institución tampoco esté en ese punto perverso que sería la institución que comunica o sobre comunica una agenda de género y que finalmente en su práctica no ocurre nada entonces es una comunicación simuladora o sea una comunicación perversa la perversa es el otro nombre del padre la perversión es el otro nombre del padre hay algo de que uno termina estando en la misma sintonía a mí me parece que hay una pista a mí hay una feminista italiana que me encanta que se llama Carla Alonzi que descubrí con Covero y Cagago que hay un libro que se llama Escupamos sobre Hegel que va muy en la línea de lo que vos estás planteando de esa cosa de cómo finalmente salimos de la relación dialéctica y cómo planteamos otra cuestión ella plantea la idea justamente de que la manera de salir de la dialéctica pene vagina es la posición clitorial o sea que es la tercera posición y que por ende los conflictos de género son conflictos de desplazamiento y no de sustitución y ahí es donde se escupe sobre Hegel esa idea de que la dialéctica es sustituir así que es el gran miedo de los varones o sea ella quiere estar en mi lugar que sería el miedo dialéctico por excelencia o sea me quiere sustituir la lógica de desplazamiento que no es una lógica que transforma la espacialidad del pueblo es decir que transforma las topologías del pueblo y eso me parece un punto clave para una agenda institucional es decir no es la cuestión de quién va a estar en lugar de quién sino cómo se modifica los espacios del poder que permitan que esos espacios sean habitados por formas de lo múltiplo puede sonar muy abstracto pero es justamente otra forma de decir la importancia de la construcción de los colectivos que habilitan lo diverso en la manera en la cual se toma decisiones se procesa situaciones y se construyen reglas y ahí termino con eso ahí me parece donde uno puede plantear una agenda de institucionalización en el sentido de cómo construimos reglas y las construimos en cada institución si el modo en que el INAE va a construir sus reglas tiene que ver con las lógicas de los espacios y las historias que tiene el INAE que no va a ser lo mismo que los que vengo de la USAM nosotros tenemos un proceso de construcción de los protocolos contra la violencia de género la dirección de género que fue un proceso muy vinculado a algunas situaciones que tiene una topología distinta a lo que ocurre en el INAE entonces parece que es muy importante que podamos construir esos espacios y esas reglas de manera inductiva es decir en función de la propia historia institucional y que nos permita entonces generar esos desplazamientos los efectos subjetivos en en cuanto a los modos en que se viven las masculinidades y las feminidades en las instituciones en ese punto también implica una observación permanente o sea que no es que uno dice ya está llega hay un punto de partida y un punto de llegada y en ese punto de llegada aplaudimos nos congratulamos porque terminó el punto es entender que esto es un proceso permanente un proceso permanente que por lo menos en generaciones va a implicar tener una adaptabilidad inductiva permanente o sea siempre estar en un proceso inductivo entonces eso también es una forma de construir institución me parece que no es solamente ponemos la regla de una vez para todas y que opere esa regla sino construyamos reglas de manera inductiva que permitan esos desplazamientos y que a su vez tenga su capacidad de adaptarse a la propia dinámica de la institución y eso creo que es lo que nos va a permitir inclusive más allá de las y los ideas que estamos acá que pueda haber un proceso institucional y un proceso instituyente porque también eso es una responsabilidad cuando uno empieza en la institución de que si asumimos la hipótesis que esto va a ser un proceso largo entonces asumamos que tenemos que generar una institucionalidad de la para nosotros es muy importante como como política hacia adentro del INAE como política desde el INAE para el sector que también son procesos que van de la mano pero que a su vez tienen sus lógicas específicas la realidad del mutualismo la realidad del corporativismo por ejemplo son distintas entonces requieren estrategias adaptadas pero lo que vemos me parece con cierta con cierta potencia es que la manera en la cual los trabajadores y las trabajadoras y los trabajadores del INAE se incorporan agendas metodologías formas de procesar colectivamente situaciones experiencias es muy auspicioso para que podamos llevar adelante una una experiencia un proceso de institucionalización de estas políticas a largo plazo así que no simplemente quería iba a hablar un minuto pero como te escuché me me acordé de Carla Alonso y de una serie de cosas más y realmente felicitarlos por el espacio hay que multiplicar esos espacios multiplicar la formación multiplicar la reflexión asumir que no es que tenemos toda la respuesta a todos los procesos por eso también la manera que lo plantea Lucho con muchos escenarios abiertos me parece clave y saber que la lucha es para siempre armarnos de paciencia pero que a su vez esa lucha puede tener efectividad de corto peso entonces los dos planos concretar en el presente pero saber que hay que pensar en la vuelta muchas gracias gracias Paula de vuelta Marina y todo el equipo de la de la unidad muchas gracias bueno mil gracias muchas gracias por por tu intervención y continuamos antes algún mensaje de los que tenemos en el chat dice Silvia Sánchez un genio Luciano tuvimos el placer de poder escucharlo cuando participó de la charla que se brindó desde el espacio de intermesas género así que bueno ahí va un saludo para Lucho y antes de continuar con preguntas para Lucho vamos a escuchar a Matías Veneciani él es parte de la unidad de géneros y diversidad y nos va a leer un texto de su autoría hola buenas tardes a todos todas y todas bueno quería compartirles un pequeño texto que que escribí para para este momento no soy un hombre lejos estoy de serlo pero desde muy pequeño me lo pregunto mejor dicho me lo preguntan me lo hacen saber lo resaltan lo señalan me lo hacen notar no me lo dejan pasar y me lo recuerdan a cada momento ¿qué sería ser hombre? ¿qué clase de hombre tengo que ser? no soy un hombre ni tampoco quiero serlo sí no se confundan no todos queremos serlo pero sí estamos obligados a cumplir con este mandato patriarcal cultural y machista de cómo tener que ser hombre no puedo negarme no hay opción no voy a salir de ileso lo sé no puedo renunciar al privilegio de serlo porque se paga muy caro se paga con el cuerpo y muchas veces con la vida también si no sos mujer ¿qué sos? pues hombre pero no cualquier hombre eso me lo dejaron muy claro eso lo entendí desde muy pequeño desde que tengo uso de razón pesan sobre mis hombros las miradas las exigencias las órdenes los modelos el qué dirán las confusiones y la peor de las frases vos no sos un hombre nunca vas a serlo no ¿quién dijo que quiero serlo? no llores no seas maricón pegale hacete macho no seas puto de eso se trata evidentemente de ver quién la tiene más larga pero eso por eso no quiero ser hombre no tengo pene lejos estoy de serlo pero tuve que convivir con ellos trabajar con ellos jugar al fútbol con ellos y que no se me note poner excusas para huir de las duchas de los gimnasios caminar apresurado porque el bulto en el pantalón no se notó demasiado y ahí están los otros hombres que se dan cuenta que algo en mí no era normal que yo era raro viajar en el tren y que te miren mal ser culpable de no tener barba dejar de ver a la chica que más me gustaba porque mi cuerpo no era lo que ella esperaba y llorar solo llorar de impotencia por tener que buscar mil maneras de ser quien soy y fajar mi pecho odiar mi cuerpo juzgarme por ello dejar de vivir para hacer lo que el resto esperaba de mí y saber que nunca iba a dejarles satisfechos hicieron que odié tantas palabras frases que no puedo escuchar algunas todavía me duelen señorita mamá y esa bendita que destroza mi identidad esos que se dicen hombres destrozaron mi cuerpo rompieron mi ser quebraron mis sueños flagelaron mi vida impugnamente yo no soy un hombre ni tampoco quiero serlo decidí ser yo no fue fácil pero resistir es mi esencia o quizás mi destino no lo sé soy simplemente matías mi identidad la fui construyendo por fuera de las mismas violencias que me atravesaron todos los días porque también me marcaron a fuego el alma además del cuerpo quizás por eso no quise ser lo que se llama ser hombre pero lo intenté muchas veces para sobrevivir caminar como hombre vestirme como hombre que mi esposo suene como hombre pensar como hombre amar como hombre y bla 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 hoy hago todo eso pero no como el hombre que tengo que ser sino no como matías una masculinidad trans no soy hombre ni quiero serlo de lo único que estoy seguro desde que recuerdo es que no soy una mujer pero parece que no alcanza lo que yo mismo sé de mí debe ser porque nací con vulva tenés que tener ciertos tipos de requisitos para ser hombre el más visible es el pene yo diría que por excelencia soy un varón que me estrua porque mi cuerpo lo hace naturalmente y poder amigarme conmigo y aceptarme tal cual soy me llevó años de dolor porque hasta eso arrancó esta obligación de cómo ser hombre el derecho a ser yo mi cuerpo no puede ni quiere reproducir todas estas violencias y si me niego lo sé lo estoy pagando estoy pagando las consecuencias soy un varón trans no quiero ser hombre y ser un varón trans en esta sociedad es hasta peligroso tampoco legisarlo esas cosas no se eligen se sienten tan dentro tuyo que es imposible no prestarle atención no se puede disimular es como respirar simplemente fluye y la identidad está ahí latiendo y observando los modelos y las normas para aparecer a emerger libremente y no no te ven no te respetan nadie te escucha ni te cree los genitales son tu carta de presentación y pareciera que te tapan la voz lo que sabes lo que sabes que sos en tu interior y entonces te aferrás al pantalón a la camisa al cabello bien corto a sentarme con las piernas abiertas a golpear la mesa a imponerme con violencia porque así sí así se comportan los hombres ser quien soy hizo que me parara frente a esta sociedad mirarles a la cara hasta inconsciente de las represalias pero no tenía opción si hay algo que no puedo dejar de hacer es intentar vivir dignamente que atrevido ¿no? ser quien soy me desterró de mi familia me expulsó de la escuela me condenó socialmente y me arrebata día a día la tranquilidad de existir así de simple pero no puedo dejar de ser yo quiero que me dejen caminar tranquilo por la calle no quiero que me miren como un bicho raro quiero sentirme seguro y ya no tener miedo de que pase lo peor me desespera la idea de no volver a mi casa no porque sea cobarde sino porque mi hijo me está esperando no quiero ir a buscar trabajo y desaparecer como Tehuel y que mi familia y amigas me estén buscando soy un varón trans orgulloso de serlo de intentar todos los días no ser ese macho violento para que me traten con la O esa O es mi derecho es mi identidad es mi lugar en este mundo te pregunto a vos que sos parte de esta sociedad qué clase de hombre tengo que ser y vos quién sos qué clase de hombre realmente sos y también se lo pregunto a todos todas y todos saben qué clase de hombre es tu hijo tu hermano tu marido qué clase de hombre son tus amigos a quien tenés de compañero de vida qué clase de hombre es tu papá tu vecino tu compañero de trabajo qué clase de hombre es tu abuelo te preguntaste alguna vez qué clase de hombre tenés a tu lado yo soy Matías no soy un hombre y tampoco quiero serlo muchísimas gracias a todas todos y todes te abrazamos Mati la verdad que es muy emotivo y nos interpela a todes tu relato tu texto bueno en este punto se vuelve difícil pero tenemos que abrir las preguntas igual nos quedamos masticando ahí todo eso que nos compartiste así que bueno preguntas que tengan con respecto a todo esto que hemos estado hablando pueden ir poniendo en el chat yo por mi parte me voy a aprovechar de mi lugar de presentadora para alargar una mientras van diciendo más preguntas y bueno quería preguntarte Lucho un poco con esta idea que vos habías desarrollado del backlash la reacción defensiva ofensiva que tiene que tiene el patriarcado o tienen los varones y se forman estas organizaciones negacionistas ¿no? hace poco supe que en Hungría por ejemplo se está votando un referéndum bajo un gobierno de derecha ¿no? de Víctor Orbán que es un referéndum por un proyecto de una ley anti-LGBT o más o sea una barbaridad ¿no? están ahí los colectivos resistiendo a ese referéndum tratando de que sea inválido ¿cómo ves me gustaría cómo ves vos si esto puede llegar a a transmitirse también a la derecha argentina estas reacciones pueden llevarse así a propuestas desde el punto de vista inclusive ¿no? de llevar a proyectos de ley de esa manera tan retrógrado ¿cómo la ves? Bueno gracias Marina por la pregunta aprovecho también a agradecerle mucho a Mati su intervención súper potente que me parece que está en el clavo respecto a un ejercicio de lugares muy distintos desde lugares de las masculinidades más subordinadas pero también de las masculinidades más privilegiadas tenemos que transitar que tiene que ver con hacer político lo personal ¿no? se dice mucho esta frase que lo personal es político una frase de los feminismos de los 60 y de los 70 y de los 60 pero poco se ejercita y estas narrativas estos testimonios digamos profundamente políticos justamente son posibles porque empezamos a identificar cómo todos estos mandatos estas desigualdades estas violencias se hicieron cuerpo en nuestras relaciones digamos y en nuestra biografía digamos así que vale vale mucho más siempre digamos un testimonio político construido de estos lugares de denunciación que que leerse digamos una docena de libros ¿no? porque lo que nos movilizan en nuestras creencias y en nuestras emociones y en nuestras fibras y no solo en nuestras ideas y en nuestro intelecto digamos así que muchas gracias pensando Marina un poco lo que lo que lo que traías a mí me parece que sirven estos ejemplos aunque preferiríamos que no existiesen sirven para dar cuenta digamos de que no se trata de una evolución no es que evolucionamos naturalmente y paulatinamente hacia un horizonte de igualdad equidad hay libertad y no hay marcha atrás muchas veces pareciera en algunos relatos que intentan subestimar la vigencia de nuestros reclamos que el patriarcado ya se terminó ya hay igualdad las mujeres están en todos los ámbitos sociales e incertas y hasta tuvimos una mujer presidenta que dicen como diciendo ya está déjense de insistir con esa cantinela digamos que ya lo conquistaron ¿no? y creo que como todo derecho está siempre digamos puesto en cuestión digamos porque los procesos históricos son contradictorios y no son lineales y así como hay avances hay retrocesos y así como hay transformaciones hay reacciones y en ese sentido siempre es importante estar atentos y atentas y fundamentalmente consolidar y sustitucionalizar los procesos por eso antes decíamos no se trata solo de cambios individuales y personales ni tampoco meramente de cambios grupales o colectivos sino de cambios comunitarios institucionales que garanticen la sostenibilidad de los derechos que estamos conquistando para que un cambio de clima de época o un cambio incluso digamos de gestiones no logren borrar tan fácilmente aquello que tanto esfuerzo nos ha costado conquistar y sí indefensiblemente existen muchos ejemplos que dan cuenta digamos de que estos debates no están solo digamos del otro lado del mundo sino que también tienen presencias nacionales regionales y locales que en general prefiero no nombrar porque no le hago prensa a ningún sector antiderecho pero que creo que todos y todas podemos coincidir en que hay sectores digamos que se posicionan públicamente y que logran atención mediática política y social a partir de negar los derechos de otros sectores y creo que eso digamos está muy asociado también a un fenómeno que es el clickbait que es la cantidad de clics que le damos a esas notas a esos videos que se reproducen en las redes sociales y en los medios digitales y que incluso muchas veces esos clics y esa viralización por recudio o por condena la hacemos quienes estamos en contra justamente de esos discursos entonces también hay que tener un consumo responsable de eso que muchas veces se denomina como un consumo irónico donde criticamos y nos reímos nos ridiculizamos digamos a algunas de las vocerías de esas expresiones más conservadoras o más reaccionarias porque al mismo tiempo estamos haciéndole a algunos sectores la idea de que eso vende de que tiene visibilidad de que tiene masividad de que tiene potencialidad viral y por tanto les conviene seguir mostrándolo y dándole lugar entonces digo estas dos cuestiones nunca creer que hemos cambiado lo suficiente y que no hay vuelta atrás ni en lo personal creyéndonos deconstruidos ni en lo colectivo y lo institucional creyendo que los derechos conquistados nunca se pueden perder y al mismo tiempo o por otro lado la idea de bueno estemos atentos a lo que consumimos y a lo que reproducimos porque muchas veces creamos o potenciamos nuestros propios problemas o los problemas que después se nos vuelven en boca un poco por ahí me lleva tu intervención no sé si hay nuevas preguntas alguien más que tenga alguna la puede ir formulando acá hay una Lucho te la leo dice ¿cómo ves el paso de la comunidad a la institucionalidad de las reflexiones sobre las masculinidades? Bueno me toca bastante de cerca digamos porque estoy de algún modo transitando ese paso digamos yo soy una persona que hace unos 20 años y viene trabajando a estos temas más desde el activismo o desde la educación popular o desde la academia ya de hablar desde la academia implica dar cuenta de un proceso de institucionalización y de cómo la reflexión sobre las masculinidades se va haciendo espacio digamos dentro de ese ámbito pero de manera mucho más reciente y fundamentalmente desde el 2019 a esta parte nos encontramos con un proceso de institucionalización creciente en el ámbito del estado en que diferentes niveles del estado municipales provinciales nacionales empiezan a tomar la agenda de masculinidades como parte o como una dimensión de la agenda de género y diversidad lo cual hasta hace algunos pocos años era bastante discutible de hecho nosotros creamos el instituto de la masculinidad y cambio social en noviembre del 2018 pensando justamente que era necesario empezar a prepararnos para dar ese salto veníamos de muchas experiencias diversas en el ámbito del activismo de la gestión pública de la academia de la salud pero entendiendo que todavía estaba faltando digamos un actor digamos a nivel nacional digamos que tuviera digamos una política digamos más orientada a incidir en las políticas públicas para que las masculinidades se tuvieran en la agenda y creo que en estos últimos años eso ha ido sucediendo de forma incipiente no del todo sistemática en muchos casos fragmentada pero que que nos encontremos con experiencias de trabajo masculinidades en el ámbito del cooperativismo en el ámbito de las fuerzas de seguridad en el ámbito de la salud pública en el ámbito digamos de las políticas sociales como viene sucediendo en los últimos años es porque evidentemente algo de esto está haciendo mella no por el instituto de masculinidades en particular por supuesto sino porque estamos viviendo digamos un contexto histórico y social donde cada vez es más evidente de que no alcanza con la capacidad de organización y de movilización de las mujeres y de las diversidades y las otras partes que configuran esa relación social de poder que son las relaciones de género no nos involucramos en el proceso de transformación un abordaje integral no es un abordaje multiagencial para con la mujer en situación de víctima sino un abordaje que contempla a todos los actores que configuran esa relación y pretender radicar una relación de violencia sin trabajar con quienes la ejercen también digamos es poner toda la carga de responsabilidad en quienes están en la situación de víctima entonces creo que cada vez queda más expuesta a la necesidad de trabajar con los varones de tener una perspectiva de masculinidades en nuestras políticas de género y eso siendo un proceso excedente es un proceso que está en curso y que esperemos se pueda consolidar lo más pronto posible precisamente como decíamos antes para que sea difícil volver atrás Bueno tenemos ahí también comentarios en el chat Esteban Diotalevi dice en el día a día en un entorno machista y patriarcal en todas partes relaciones familias medios como nos deconstruimos es muy difícil todo lo que sé y soy como hombre me lo enseñó mi madre mis maestras profesoras y no mi padre Sí yo cuando decía al principio Esteban digamos de que el dispositivo de masculinidad no solo forma a los varones me refería también un poco a esto ¿no? forma una idea social de lo que debe ser la masculinidad y de esa idea social somos productores y reproductores más allá de nuestra identidad de género es decir puede haber mujeres las hay sean madres profesoras o el rol social que ocupen reproduciendo estos estereotipos y mandatos de masculinidad y por supuesto que si son las que se hacen cargo de la socialización y la educación de los hijos en particular seguramente también estén reproduciendo esos discursos si no han tenido la oportunidad o la posibilidad de revisarlos y así transformarlos en general cuando se dice que son las mujeres las educadoras digamos de estos hombres que hoy estamos cuestionando nos podemos preguntar también bueno ¿cómo educa esa figura de padre? ¿no? no el tuyo en particular por supuesto no estamos personalizando esta discusión sino que en muchísimos casos dicen bueno pero las que educan son las mujeres en la casa en la escuela y eso nos habla también un poco del rol de educador por omisión que está ejerciendo ese varón diciendo que él no se tiene que hacer cargo de educar no es acaso una forma de educación no estar o estar solo desde el lugar de la autoridad o solo desde el lugar de la sanción o solo desde el lugar del proveedor digo a veces en nuestras ausencias en nuestras omisiones también estamos activamente haciendo y también de algún modo presentando un modelo de referencia a seguir y eso digamos muchas veces es difícil de identificar y de reconocer porque además de que es más imperceptible es doloroso y creo que todo este proceso que mencionaba antes y que también tenía que ver con lo que decía Mati es reconocer el lugar del dolor en nuestras historias en nuestras configuraciones geográficas en nuestras relaciones porque también el no asumir el dolor de todos estos mandatos no nos implica a los varones muchas veces es un pilar estratégico del mercado para que sigamos adelante no asumir no asumir no asumir no asumir nuestras angustias no asumir nuestras tristezas a veces funciona justamente como un mecanismo de reproducción de esa masculinidad unipotente fuerte valiente que aparentemente tenemos que encarnar como decía Mati para que nos permitan usar la Odo creo que ahí hay algo interesante también para poder reflexionar identificar la posibilidad de que las mujeres se estén reproduciendo de su lugar de educadora digamos algún tipo de mandato o estereotipo me parece importante para poder contribuir a problematizarlos y asumir la responsabilidad que cada uno cada una cada una tendemos en la reproducción o en la transformación de ese sistema nunca visibilizar ese rol para contabilizarlas y para nada más hacerlas responsables del sistema que las oprime ahí hay una diferencia que es fundamental y que creo que tenemos que tener como muy presente para que la identificación digamos de cuestionamiento y la problematización de estos roles no se vuelva en un nuevo mecanismo de culpabilización de las mujeres que para eso ya tenemos al sistema patriarcal muchas gracias una más te hacemos que tenemos ahí en el chat una pregunta de Victoria ¿cómo podríamos potenciar las redes que dan lugar a las masculinidades diversas frente al poder mediático tan concentrado que tienen los medios masivos y cuyos representantes son íconos de la masculinidad hegemónica tipo Flavio Flavios Ázaros supermasivos etcétera bueno yo creo que todas las estrategias de comunicación que son más del plano de lo comunitario digamos de lo popular de lo autogestionado digamos tienen como siempre su potencialidad en poder digamos contrarrestar digamos estos discursos y de algún modo también en poder digamos como visibilizar respuestas alternativas no nos olvidemos que en general esos discursos los conocemos no por consumirlos de primera mano sino por los repudios que los hacen visibles entonces esto quiere decir que alguien les está contestando y que esa respuesta se está haciendo accesible digamos a un montón de otras personas que probablemente no nos hubiésemos enterado si no fuera por la reacción digamos crítica digamos ante esos planteos está claro digamos de que los medios de comunicación están concentrados y que no estamos en igualdad de condiciones digamos para dar esa disputa pero yo creo que las estrategias de comunicación públicas comunitarias digamos más desde la resistencia digamos a estos debates siguen siendo fundamentales digamos para poder digamos hacer un poco de mella digamos para poder generar ciertas fisuras digamos en la posibilidad de que esos discursos conservadores se vuelvan en los hegemónicos y de algún modo en el sentido común no nos olvidemos que que la posibilidad de transformar digamos las instituciones y los medios de comunicación también lo son muchas veces están vinculadas con los procesos de movilización y de organización popular y que si en los medios de comunicación se dejó de hablar de crimen pasional para empezar a hablar de femicidio no fue simplemente por un taller de sensibilización en las redacciones sino porque hubo un movimiento social que puso ese tema en debate digamos que lo puso en las calles y que de ahí lo llevó digamos a las diferentes instituciones y creo que fundamentalmente desde ahí donde se pueden generar esos cambios sociales bueno te agradecemos mucho y también a todas las personas presentes la verdad que una hermosa actividad así que bueno Paula querés decir algo ya nos vamos despidiendo no bueno muchas gracias de nuevo a todos todas y todas por estar y Lucho especialmente gracias por tu disposición y buena onda y como dijo Alex me parece que si la lucha es para siempre pero gracias a vos por estar de este lado de la lucha ¿no? y siempre estar ahí muchas gracias por conectar y les recuerdo este mensajito el curso y las clases las vamos a volver a mandar por PDF ¿sí? Bueno muchas gracias Paul y Marina Alex a todos les dejo un abrazo grande y nos estamos reencontrando seguramente un abrazo